Según la revista Forbes, las compañías que tienen una mentalidad enfocada en la experiencia del cliente tienden a superar en desempeño a sus competidores en casi un 80%. Increíble, ¿cierto? Pero notemos que se habla de mentalidad, no de un grupo en particular de personas dentro de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo que nos va a ayudar a entenderlo. Hace un par de años, la marca de automóviles BMW se dio cuenta de que no estaba pensando muy bien en su experiencia del cliente. Resulta que en ese entonces la compañía usaba distintos canales para conectar a sus empleados con potenciales clientes o con clientes existentes, y eso estaba causando una gran confusión de datos entre las distintas plataformas. Cuando un cliente llamaba a preguntar una cosa, le daban una respuesta, y si otra persona llamaba a preguntar lo mismo, posiblemente le decían otra respuesta. Como podrán imaginarse, esto hacía quedar muy mal a la marca y los usuarios se llevaban una muy mala impresión. Por eso, BMW pidió ayuda. Un asesor externo lo ayuda a crear un producto tecnológico que unificó todas las plataformas y bases de datos para que estuvieran al alcance de todos los puntos de contacto entre usuarios y la marca. Sitios web, redes sociales, correos, llamadas de servicio al cliente, tiendas en línea y concesionarios. Esto soluciona el problema de la información incompleta e incoherente entre canales. Pero la clave de esta asesoría no fue solo crear la plataforma, sino que tuvieron que cambiar muchísimas cosas dentro de la organización, y eso fue un proceso largo y complejo, de mucho pensar y capacitar a los equipos. ¿Pero por qué, si el problema eran solo los canales de comunicación? En este episodio nos vamos a poner un poquito filosóficos, es decir, vamos a intentar hablar un poco más de por qué la experiencia del cliente no es solo un área que tiene una lista de tareas que ejecuta de 9 a 5. La verdad es que es un poco como una atmósfera en una dimensión metafísica, pero no nos enredemos. Al final se trata de un solo principio. Desde Cisco CX esto es Always On, en donde exploramos todas las facetas de la tendencia empresarial más importante de esta década, la experiencia del cliente. Para llegar al gran principio alrededor del Customer Experience, necesitamos mirar con lupa los deberes más básicos que debería implementar cualquier organización para que la experiencia del cliente se meta en sus huesos. Aquí vamos a llamarlos mandamientos. Dentro de Cisco tenemos clientes que son universidades, tenemos clientes que son industrias, tenemos clientes que están en el área de salud. Él es Alex Berg, director global de Customer Success para Cisco. Entonces algo muy clave es, bueno, un cliente que te dice, mira, yo voy a tomar esta iniciativa, voy a hacer este proyecto porque quiero mejorar la experiencia de mis estudiantes, o quiero mejorar la experiencia de mi paciente. Y ahí vos te imaginas, digamos, todas las cosas que implican mejorar la experiencia del paciente. Son un montón de cosas, entonces, ¿cómo se coordinan? Para eso son los mandamientos que les vamos a mostrar. Comencemos con el primero. Ponerse del lado del cliente. Pero eso significa mucho más que simplemente sentir empatía hacia sus objetivos, es vivirlos en carne propia. Mira, una de las cosas claves para darle valor al cliente es que hay que posicionarse de su lado. Muchas veces uno piensa, estoy vendiendo un producto, le se lo estoy ofreciendo a mi cliente, quiero que lo use plenamente, tengo estas funciones. Pero el punto es, ponerse del lado del cliente es qué quiere lograr, cuál es el objetivo que tiene, y a veces poder ayudarlo a encontrar ese objetivo, porque realmente al final yo puedo tener el producto A, B, C, el licenciamiento, la solución, etc. ¿Qué es lo que el cliente quiere lograr? Y lo está logrando, ¿no? Entonces hay que posicionarse de ese lado. Al final es cierto, hay un producto, el producto tiene una funcionalidad, se entrega de una forma, con un licenciamiento, pero está el cliente obteniendo el valor que espera, y ahí es donde le queremos apuntar. Eso nos aplica a todos, ¿no? Lo que Alex llama valor es el nombre que le dan desde Cisco a lo que logran los clientes al adoptar sus servicios. Porque adoptar no tiene sentido para el cliente, ¿qué gracia tiene poder adoptar? Ahora, conseguir valor, sí, porque yo te compré algo, voy a utilizar mil licencias, quiero tenerla en estos cinco centros, y esto es lo que quiero lograr. Ponerse en los zapatos del cliente y preocuparse como si fuera propio trae un valor gigantesco a las marcas, sea cual sea su sector, su producto o su servicio, y va a ser la clave en un mundo totalmente globalizado y conectado. Al final, ese valor, como decís vos, ese valor que te diferencia y que lleva a esa adopción de producto, es porque vos lo estás viéndote desde su punto de vista, porque le estás entendiendo qué es exactamente lo que necesita, y podés ofrecérselo, ¿no? Entonces ahí se hace, se genera esa diferenciación que tu producto, podría alguien decir, no, 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 pero el mejor producto del mercado es X. Sí, pero este es el mejor producto que me resuelve el problema que tengo. Las necesidades de los clientes no son uniformes, por eso los productos y los servicios no pueden ser estandarizados. Y en realidad ya lo que buscan las personas es alguien que les dé el resultado que buscan, no solo algo que se acerque o que les ayude a mitad de camino. Se dice que la simplificación es el extremo, digamos, es el extremo de la complejidad, porque no es fácil simplificar. Es mucho más fácil apilar cosas una arriba de la otra. Pero creo que la búsqueda de valor, se trata de eso, ¿no? Porque al final, cuando vos empezás a apilar y apilar y apilar, tenés un costo operativo, tenés un costo de mantenimiento, tenés una complejidad en cuanto a la resolución de cualquier tipo de inconveniente que haya. Entonces, el punto que vos traés es muy clave. Si yo puedo lograr esa ventaja adicional y encima simplificando, entonces tengo ahí un doble objetivo, un doble propósito, ¿no? Bueno, y al final, si lo que el cliente quiere es armar el castillo, ahí es donde tenés que terminar. O sea, la solución, no se termina el proceso en entregarle la bolsa de mil ladrillos, porque el cliente lo que quiere es el castillo, y el castillo por una forma en particular. Mira, quiero jugar a esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero esto no se acaba cuando se entrega el resultado. Puede que ese sea solo el comienzo, y por eso el segundo mandamiento tiene que ver con el tipo de relación que se debería formar entre marcas y clientes. Un cliente hace poco nos decía, mira, yo quiero hacer esta migración, lo vamos a trabajar con ustedes porque quiero mejorar la experiencia de mis empleados y, por otro lado, quiero bajar costos. Bueno, muy lógico, ¿no? Con esa petición, Cisco se puso manos a la obra, fórmula estrategias, las soluciones y las metas a cumplir según las expectativas del cliente. Y un día vas a llegar a eso, pero lo que decimos es, ahí no es que nos damos la mano y nos despedimos, cada uno va caminando por su lado. Vos sabés que una de las cosas que muchas veces se hace sin querer es que el cliente adquiere una determinada solución, la solución se implementa y dos años después la solución se implementa de la misma forma. La compañía cambió, los objetivos cambiaron. No, o sea, lo logramos, buenísimo, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es esa siguiente evolución, no? Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar esa situación? Puedo acercarme al cliente y decir, hey, me parece que estás en una situación en donde estás emprendiéndote a esta barrera, ¿por qué no te ayudo a removerla? Y en adopción hablamos mucho de barreras y de removerlas, ¿no? Para poder seguir avanzando. Ese punto que decís vos es que hay que caminar junto con el cliente, pero ese camino no es un camino de seis meses. No, es un camino de largo plazo, ¿no? Es un camino en donde vamos juntos todo el camino y nos vamos adaptando a las realidades del negocio. Eso yo creo que es, volviendo a tu punto original, cuando vos querés lealtad es porque te vas haciendo esa adaptación, porque vas haciendo esa empatía, pero no en un solo punto, sino a lo largo de un camino. Ese camino a largo plazo tiene una característica que quizá puede parecer desalentadora a ratos, pero en realidad es una muestra del progreso en la relación entre marcas y clientes. En inglés se le llama el life cycle, ¿no? El ciclo de vida. Desde que se identifica la necesidad hasta que se define, hasta que se ejecuta, digamos, la compra, luego se implementa y luego se empieza a utilizar hasta que se logre ese objetivo completo. Pero luego vos tenés, como bien decías, un proceso en el cual esa solución tiene que ser ajustada, adaptada a la realidad. Y luego volvemos a empezar. Muchas veces los esfuerzos de Customer Experience se enfocan en la percepción de nuevos o potenciales clientes y descuidan la experiencia de los ya existentes. Esto generó un efecto bastante desafortunado para las empresas y muchas organizaciones se han dado cuenta de las malas de este error. Así le pasó hace muchos años a Salesforce, la famosa marca de software. Tu negocio es el de las sonrisas, estrellas, me gusta, corazones, recomendaciones y el de compartir. Tus clientes siempre están conectados, se mueven y cuando son felices no eres feliz. porque Cliff no es feliz. En donde empezaron a darse cuenta en el momento en que estaban creciendo que la incorporación de clientes estaba muy bien y era una velocidad muy grande, pero por otro lado los clientes estaban yendo, es decir, entraban, probaban y dejaban la solución. Y eso les llamaban el leaky bucket, el balde que estaba roto. Entonces vos veías que se iba llenando, pero a su vez iba perdiendo, ¿no? Este famoso tema del leaky bucket, ¿no? A veces vos tenés un producto que está muy bueno y los clientes vienen, pero lo que no te das cuenta es que vienen, lo prueban y siguen. No se quedan. Entonces, ahí es donde tenés que decir, ok, ok, es buenísimo tener el producto que los atraiga, pero ¿cómo me aseguro ahora que se queden? Y de vuelta, ¿cómo se van a quedar? Se van a quedar si sirven el balón, ¿no? Así que el tercer mandamiento es valorar profundamente la retención, esa capacidad de mantener dentro y satisfechos a los clientes y usuarios. Pero internamente, por supuesto, yo quiero que lo que hago, que esos business outcomes que voy a lograr al cliente tienen un objetivo hacia adentro, tienen un propósito y es lograr que se quede, que se quede con nosotros y que nos recomiende, ¿no? Al final, o sea, si vos te fijás en ese ciclo, no habíamos llegado a hablar, digamos, cuando ese ciclo, ¿no? Empieza por la izquierda, pega la vuelta hacia arriba, pasa hacia la derecha abajo y va y vuelve hacia arriba. Arriba de todo es cuando el cliente te recomienda, es cuando empieza ese efecto multiplicador. Porque una de las cosas, volviendo a nuestro concepto original, ¿no? Yo tengo Netflix, tengo mi suscripción, pero de repente veo que hay otra opción que me resulta mejor y cambio. Entonces, una de las cosas que cuando la tecnología va hacia suscripciones, va hacia cloud, es clave tener un departamento de Customer Success, es clave tener un departamento que se asegure que el cliente está sacando provecho y está viendo valor de lo que vos le estás ofreciendo. Con esto que mencionamos surge un punto muy importante y tiene que ver mucho con cómo calificamos nuestros propios resultados y la forma en que hacemos las cosas. Pero al final esto hay que sostenerlo con métricas internamente y eso es muy importante. O sea, cómo Customer Success ayuda al cliente en forma efectiva y es todo lo que le llamamos en inglés, ¿no? Los Business Outcomes, los IT Outcomes, los KPIs. Es decir, cómo estamos poniendo acciones específicas al frente de los objetivos de negocio de nuestros clientes. En caso que sean Business to Business como Cisco o simplemente de las expectativas de compra y experiencia que tienen nuestros usuarios. Y por eso en Cisco se han puesto la tarea de nombrar encargados de Customer Success que trabajan para ayudar a los clientes a generar valor. ¿Cómo yo ayudo a mejorar el sentimiento de mi cliente? ¿Cómo yo ayudo a acelerar a mi cliente la velocidad a que le saca provecho a una tecnología? Una de las cosas que pasó con la pandemia es que por un lado algunos departamentos de Customer Success perdieron a gente pero otros aumentaron. Los que aumentaron eran los que tenían clara sus métricas. Entonces las métricas es algo clave no es teoría es algo que tienes que tener muy claro para poder realmente decir esto es lo que yo estoy haciendo esto es lo que estoy ayudando. Todos estos mandamientos a seguir en experiencia del cliente tienen algo en común. ¿A cargo de quién estarían? ¿Servicio al cliente? ¿Ventas? ¿Directivos? ¿O marketing? La respuesta correcta es todos y esa es la clave de lo que les queremos dejar hoy. Estas tres reglas nos llevan a un gran principio alrededor del Customer Experience y es que estos esfuerzos son responsabilidad de toda la organización. No importa cuántas áreas sean, si son decenas o si el equipo son menos de cinco personas. A este principio se le conoce como la perspectiva 360 grados y tiene que ver con los puntos de contacto o de interacción entre la marca y los clientes. Sabemos que hay distintos momentos en la experiencia, compra, marketing, comunicaciones, servicio al cliente, quejas, incluso hasta ofertas de empleo. Pero la experiencia del cliente está relacionada con niveles más profundos, también con puntos que en la práctica no ve el cliente. Y por eso es que el gran principio es buscar una cultura, una perspectiva integral, holística, cohesiva entre todas las áreas de una organización. Que todos estén pensando en esa misma experiencia del cliente. Y eso creo que lo que lo hace es sumamente interesante, ¿no? Porque al final no solamente es poder ayudar al cliente en un área en particular, sino poder conectar esas áreas entre sí y lograr algo mucho todavía más avanzado, ¿no? Especialmente volvamos para atrás al caso ese de la nueva realidad de trabajo remoto, ¿no? No es una tecnología, es toda una combinación de tecnologías. ¿Por qué? Porque vos no querés que esa persona máquina tiene que hacer trabajo remoto en forma dinámica le lleve una cantidad de tiempo infinito al obviarse a la máquina. Tiene que ser algo tan simple que no importa dónde estés. Ahí entendemos mejor por qué los asesores de BMW les dijeron que no era solo crear una solución tecnológica y listo, sino que se tenía que unificar también el pensamiento de todos los miembros de los equipos hacia ese objetivo común. Y por eso también cuando Cisco recibe un caso de una empresa que quiere mejorar la experiencia de sus clientes le toca pensar en todo, en cada detalle de lo que se ve y de lo que no se ve desde afuera, porque todo, absolutamente todo, influye. Y por eso entre muchísimas áreas y departamentos especializados aparece un área como la de Customer Success, que es como un aliado con el que todos deben trabajar. Hay empresas en donde Customer Success está directamente conectado a renovaciones, hay empresas donde Customer Success es parte de ventas y se ve como un área, digamos, como una continuidad. Cada una tiene sus pros y su en contra. Lo importante es asegurarse que haya un área que esté centrada en el cliente, que asegure que el cliente vea valor y que en consecuencia hacia adentro me ayude a generar una retención mayor de ese cliente y que me asegure también que va a haber oportunidades de crecimiento, que el cliente es capaz ahora de darse cuenta de que al extraerle valor puede tomar esta solución e implementarla en otros sitios, en otros departamentos, puede incorporar funcionalidad porque es lo que están haciendo otros clientes similares en industrias parecidas. Entonces, ¿son ellos los encargados? Pues no, ellos son como los supervisores del Customer Experience. Sería una labor imposible recargar en un solo equipo la gran responsabilidad de la experiencia del cliente. Esta área debería estar en todas las compañías, pero si eso no es posible, puede ser suficiente establecer la perspectiva 360 grados como un principio madre de todas las labores. Lo clave es asegurarnos que el cliente está viendo el valor de las soluciones que le hemos ofrecido, que le está aprovechando. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.